Como dice mi terapeuta, acostumbrarse a estar sola no es lo mismo que renunciar a la compañía. Adelante. Madame, ¿quiere que la lleve a la corporación? Sí, Peter. Y no voy a almorzar en casa. Decidí almorzar con las chicas del club. Me sorprende, Madame. Esas chicas siempre le han parecido unas señoronas aburridas. Puedo soportarlas de vez en cuando. Permiso, Madame. Cualquier cosa es mejor que recordar los sentimientos que removió y me hizo el miserable haciéndose el muerto. Lo amo y lo odio. Nunca pensé que podía sentir algo así. No estuvo tan mal, ¿no? Solo nos falta decírselo a Joel y a Jaimito. Pero no vamos a esperar que regrese Joel, ¿no? ¿Cómo estará mi hijito? ¿Prefieres que se lo digamos a los dos juntos? Quizás una videollamada. No, prefiero que hablemos primero con Jaimito. Recuerda que a él es el que más le afectó tu supuesta traición. Sí, sí, sí. Todavía me acuerdo cuánto le afectó. Ay, pobrecita. Interrumpo a la parejita. No, no interrumpes nada. Yo ya me iba. Ah, pero... Estás en tu casa. Puedes quedarte. Tu tono suena tan amable que hasta a mí me dan ganas de irme. ¿Y qué quieres? ¿Que le cocine? ¿Que le invite a almorzar? No, pero por lo menos podrías disimular un poco tu envidia, ¿no? ¡Ah, envidia, por favor! Ya, no le vas a casa, mi amor. Yo me voy. Chao. Por favor. Permiso. Chao, charito. Eres tan desagradable. Peores cosas me han dicho. ¿Todo bien? Están con cara de compungidos. Sí, le contamos a la familia que nos reconciliamos y no le gustó. ¿Qué familia? ¿Los microbuceros? Porque el vejete y la huachafa ya lo sabían. Sí. Joel y Jimmy no están. Yuli también se sorprendió, pero se mostró solidaria. Aunque eso, bueno, es un motivo para que sus papás se la quieran llevar de nuevo a Recuay. ¿Se quieren llevar a Yuli? Sí, la pobre está sufriendo. No pueden llevársela. Lo van a hacer de todas maneras. ¡Es mi enfermera! Entonces yo le dije, ¡si la viera! Oye, jamoncito, papá, ¿tiene por ahí? Oye, por Dios. ¿Usted no sabe tocar la puerta? Quería hablar con ustedes. ¿Qué pasa, Tere? Casi me matas del susto. ¿Ustedes no iban a estar para las buenas y las malas con el coqui? Y ahora mira cómo se portan con él. No, pues, esto es diferente. El coqui le faltó a la charo, Tere. A ver, ¿quiénes son ustedes para juzgar? Miren, mírense. ¿Qué se creen? ¿Perita en dulce? Ah, sí, sí, la charo está ciega y le quiere creer allá a ella. Nosotros no vamos a caer en ese error. Es que ese es el problema con ustedes. Solo mira la paja en el ojo ajeno. Ya la charo dijo que fue un malentendido. ¿No les parece suficiente? No, pues, el coqui le ha floreado y la charo ha caído redondito. Ah, entonces la charo es una tonta. No. Y el otro es un mentiroso. No, yo no he dicho eso. Bueno, prácticamente sí, compadre. Ah, claro. Miren, ya, yo los voy a dejar acá a ustedes dos porque hablar con ustedes es una pérdida de tiempo y yo necesito así calarme. ¡Que el cielo los juzgue! ¡Permiso! Salud, compadre. Muchachos, no quiero discutir con ustedes. Nosotros tampoco. Asiento, por favor, sírve. Sí. Bueno, entonces, ¿para qué me llamaron? Eh, la Tere nos hizo darnos cuenta que no somos los más indicados para juzgarte. Así es, coqui, no estamos libres de pecado. ¿Me llamaron para hacer las pases? Algo así. Mira, coqui, tienes la suerte que mi hermano del alma y yo somos hombres de mundo. Así es, y no nos creemos el cuento ese de la confusión. Algo debes haber hecho para que la charo te bote de la casa. Sí, 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 es verdad. A ustedes no les puedo mentir. Pero tampoco les puedo decir la verdad. Por lo menos, no por ahora. Solo dime una cosa. ¿La floreas a la charo? No. Ella lo sabe todo. Se lo juro por mi hija. Bueno, si la charo sabe lo que sabe y te ha perdonado, entonces nosotros también, coqui. ¿Sí o no, compadre? ¡El Houston! Sí, gracias a Dios. Es solo una cosita. Sí. La tira también sabe, ¿no? Sí. Ah, con razón. Me quedo más tranquilo. Yo también, compadre. Oye, coqui, termino otra cosita. ¿Tú crees que nos puedas poner la chela? Ah, está, sí. Oye, chapita, estas chelas a mi cuenta, ¿ya? Bueno, ahora los dejo porque tengo que ir a arreglar una guaflera. ¿Ah? Es un cachuelo. Ah, ya. Bueno, no, no. ¡No, no, no! ¡Felicidades! Compadre, en el fondo lo envidio. Yo también. Él tiene un amor incondicional. En nosotros, ¿no? Lo que nos dijo justo en la azotea me está dando vueltas en la cabeza, compadre. Salud, compadre. Salud, hermano. Mami, ¿se llevaron a Yuli? Mañana, hijo. No aceptaron que se quede más días. Tus tíos ya no confían en mí. Me siento tan mal, tan culpable por eso. No, 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 mami, mami. Tú no tienes la culpa de nada, ¿sí? Voy a hablar con mis tíos a ver si los convenzo, ¿ya? No, 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 hijo. Yo creo que el tema lo dejamos ahí. Más bien, yo quería hablarte. Y otra cosa. Ok. Prométeme que no te vas a exaltar. ¿Tiene que ver con Coqui? Sí. ¿Qué tiene que ver ese tipo con esto? Pero no te alteres, pues, hijo. Entonces hablamos en otro momento. No, 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 mamá. Por favor, dime de una vez lo que me tienes que decir, ¿sí? Lo que pasa es que Coqui no me mintió, hijo. Todo se trató de un malentendido. No puede ser. Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Eso te ha dicho? Es que yo entendí mal. ¿Qué vas a entender mal, mamá? ¿Te estás mintiendo de nuevo? No, hijo. Te juro que no. No me digas que volvieron. Sí. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Jaimito, escúchame, hijo, por favor. ¿Pero qué haces, hijo? Yo no voy a vivir en la misma casa que ese sujeto, mamá. Él no va a vivir acá, Jaimito. Júramelo. Ten más respeto, ¿ah? Yo he sacado adelante sola a una familia. ¿Y estás dudando de mis decisiones? No, no, mamá. Yo no dudo de ti, pero... Yo no voy a entrar en detalles de lo que hablé con Coqui. Lo único que te voy a decir es que ese sujeto, como tú le llamas, se ha hecho cargo de ti y de todos nosotros, más que tu propio padre. Y él no quería que lo supieras. Pero él lo ha puesto para pagar la inicial de esa mototaxi. ¿Qué? Yo lo voy a pagar hasta el último centavo. No le tienes que devolver ni un centavo. Porque lo hace por amor a ti. Porque lo hace como si fuera tu padre. Porque cree en ti. Porque apuesta por ti. Porque sabe que no lo vas a defraudar y quiere que salgas adelante. Por eso ha puesto hasta el último centavo que tenía para pagar esa mototaxi. Bueno, sí. Sí, es verdad, mamá. Sí, Coqui siempre ha confiado en mí. Siempre me lo ha dicho. Hijo, yo lo amo. Pero tú eres mi hijo. Y si tú no lo aceptas, yo no voy a ser feliz. A mí me dolió lo que te hizo, mamá. Porque yo también lo quiero. Tranquilo. Todo se trató de un malentendido. Y algún día te lo voy a explicar. Sí. Sí, tranquilo. Ok. Ya, mi hijo. Está todo bien. Yo sé lo que hago. Confía, confía en mí. Todavía no. Escríbele. Pregúntale si quiere que le hagas el bajo con Yuli. Es una bonita forma de agradecerle. El Sol, Jimmy. ¿Cómo estás? Jimmy, mira, si vienes a preguntarme por Alicia, estoy... No, 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 no vengo a hablarte de eso. Más bien, yo pensé que tú ibas a preguntarme por Yuli. Sé que se va a Recuey. Sí, mañana. Mañana. Sus papás son bien tercos. No dan su brazo a torcer. Pero si quieres, te puedo dar su dirección para que la escribas o la visites. ¿Tú harías eso? Claro. Bueno, muchas gracias. De nada. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, ganado. Cuidete. ¡Prendió! Soy un genio. Coqui. Jimmy. ¿Crees que podemos hablar? Sí, 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 claro. Pasa. No, prefiero que sea acá afuera. ¿Qué tal? Mi mamá me contó que se amistaron. Sí. Y me imagino que no estás de acuerdo. Mira, Jimmy. Tu mamá y yo nos amamos, pero por encima de todo están ustedes, así que si no... Coqui, Coqui. No vengo a hablar de eso. Ella ya me contó todo. Vengo a pedirte disculpas por el puñetazo que te metí. Me estabas defendiendo a tu mamá. También vengo a agradecerte por el dinero que me diste para reiniciarle la mototaxi. ¿Qué dinero? No te hagas, Coqui. Ya lo sé todo. No tienes que devuélvermelo. Voy a hacerlo. Porque te voy a mostrar que siempre tuviste razón. Que yo no soy un perdedor. Que voy a llegar lejos. Voy a terminar mis estudios y... Conseguir un buen trabajo. Voy a pagar con intereses cada centavo que me prestaste. Además, te agradezco infinitamente por la confianza y el apoyo que siempre me has dado. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Gracias, Coqui. Gracias. No me digas nada, pibucho, que estoy muy sensible desde que me dejó mi Zulimar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.